Comenzamos nuestra rutina con tres básicos y una rodilla que nos cambiará de pierna Estos tres básicos, la siguiente vez que repita, ya voy modificando me voy quedando con seis pasos arriba y un básico más que son en total 12 cuentas, seis arriba, bajo y otro básico más Estas rodillas son un comodín que luego al final lo quitaremos Sigo modificando esos pasos, haciendo lance arriba Los seis tiempos los modifico por lance, hacia los lados, bajo el básico, subo y rodilla Subo, lance, lance, lo abro a caballo y hago la rodilla Subo, lance, lance, abro a caballo y la rodilla Todo esto es la modificación de los tres básicos del inicio Voy mostrando muy rápido Lance, lo repito otra vez, abro a caballo, subo y la rodilla que es un comodín, vuelvo a hacer tres básicos, que voy a hacer otro bloque partiendo también de los tres básicos y una rodilla Lo voy también poquito a poco modificando Fíjate que piso chacha en el suelo dos veces y un básico Piso el step, chacha, piso el step, chacha, básico Y la rodilla de comodín, piso, chacha, voy desplazando hacia los lados del step Es el mismo paso, solamente que lo voy desplazando hacia los lados Continuamos con ese mambo chacha Mambo chacha ¡Gracias! 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 Mezclamos la coreografía, quitamos la patada comodín y nos quedamos con los 12 tiempos de los dos primeros bloques y también le sumamos el último bloque que son las rodillas chacha en total 32 tiempos Al terminar el bloque el último paso nos cambiará la pierna para así poder comenzar a hacer lo mismo con la pierna izquierda Quedarían 32 tiempos derecha, 32 tiempos izquierda Comenzamos otro nuevo bloque Empezamos haciendo tres básicos y una rodilla la rodilla será un comodín que luego desaparecerá Vamos modificando los básicos haciendo ya dos Vs un básico más y la rodilla final Vamos modificando un poquito más las Vs haciendo una de cada y un básico más Seguimos modificando VV y vamos a modificar ahora ese último paso básico que hacemos un paso toco de lado al step V a un lado, toque al suelo, V otro y el paso toco V un lado, V al otro, paso toco Seguimos con tres básicos y la rodilla que vamos a volver a hacer otra parte, otro bloque Y os vais fijando ya en el cambio que los básicos los modificamos por pasar el step de un lado al otro y un básico más, paso al step, paso al step, toque en el suelo y básico Lo hacemos con un pelín de salto al subir al bajar suave Ese bloque ya lo tenemos Ahora vamos a por otro que empieza también con tres rodillas y nos quedamos con dos y marcha Este es muy sencillo de variar Dos rodillas y un poquito de marcha o yogui Lo hacemos ahí un poco de lado del step Doble rodilla con energía y yogui Elevando mucho la rodilla y apretando el abdomen Esa parte ya la tenemos Vamos a mezclarlo ahora todo igual que antes Listos Empezamos con la V V al otro lado Paso, toco Y empezamos con la segunda parte Paso el step Paso el step Arriba básico Y las rodillas ahí un poquito de lado Y yogui Como veis las rodillas que había por ahí de comodín Se quitan y se unen todos los pasos sin los comodines Y este último paso Que son las rodillas Y el yogui Nos cambia de pierna para hacer el bloque al otro lado Total nos queda Un bloque de 32 tiempo Haciéndolo a cada lado con cada pierna Simétrico Trabajamos las dos piernas igual La V V al otro lado Paso, toco Pasamos el step Pasamos el step Bueno y esto es todo Un besito Espero que me habléis Compartáis Le deis al like Y nos vemos la semana que viene Con más vídeos Más deporte Y más fotografía Nos vemos Besitos ¡Gracias!